Bye, bye Hola amigos, bienvenidos sean a este su segundo canal de De, 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 confianza El día de hoy, como raro, estamos con el chat que me hace bullying constantemente Y no sé por qué sigo haciendo directos si me hacen tanto bullying Y es que el día de hoy estamos reunidos con el hermoso chat Porque ellos me van a hacer reaccionar a cringe Algo que ellos disfrutan, pero yo no tanto, la verdad Yo es que ya estoy hasta la madre de reaccionar a esas cosas Pero con la diferencia que por cada video que me dé cringe Voy a tener que consumir estas cosas que se llaman No sé qué carajos, pero se supone que esta cosa me va a mandar al baño Y al parecer también me va a dejar bastante lento Pero ustedes saben que no es lento Le pueden decir adiós a esos pinches navegadores todos lentos y aburridos Que hacen que tu computador vaya a explotar Pero yo también uso Opera GX porque no quiero que el computador me vaya lento Y aparte porque es súper fácil de personalizar Es en serio, se puede personalizar de la forma que ustedes quieran Debido a que tiene muchísimos mods de todo tipo Mejor dicho, hay miles de mods como todos estos que ven en pantalla Con miles de modificaciones disponibles ¿Quieres un mod de tu película favorita? ¡Bum! Lo tienes ¿Quieres un mod de tu meme favorito? ¡Bum! Lo tienes ¿Quieres un mod de monas chinas? ¡Mmm! ¡Claro que sí! ¡Lo tienes! Y no puedo mostrar otros porque si no YouTube me desmonetiza Mejor dicho, hay miles de mods Yo por ejemplo escogí este de Mario Bros porque cuando escribes se escucha así Magnífico Y cuando abres y cierras una pestaña suena así Y bueno, obviamente no podía estar de fondo la musiquita del Mario Bros Y lo mejor es que la personalización es tan grande que puedes deshabilitar totalmente el mod O lo puedes modificar a tu gusto Y hasta puedes cambiar el tema y los colores del navegador Yo por ejemplo uso el oscuro porque me encanta el oscuro Por favor, no hagan los chistes de siempre Y si eres una persona que le encanta tener todo a la mano Sí, a la mano Entonces Opera GX es para ti Porque en su barra lateral tienes todas las aplicaciones que necesitas Como Twitch, Messenger, Whatsapp, Instagram, TikTok Mejor dicho, lo tienes todo a la mano con Opera GX Y si tu miedo es perder toda la información de contraseñas de tus cuentas Que ya tienes en otro navegador No digamos cuál Igual no te tienes por qué preocupar Porque Opera GX piensa en absolutamente todo Y por ello tiene la herramienta de importación rápida Con la cual simplemente tienes que ir a la configuración Sincronización Luego le das a importar, marcadores y configuración Y por último, clic en importar Y así de sencillo es que te puedes pasar a Opera GX Entonces, yo no sé tú qué estás esperando Yo lo uso y espero que tú también lo uses Así que puedes irlo descargando con el link que está abajo Y antes de finalizar, quiero agradecer a los de Opera GX por haber patrocinado este video Sin más que decir, continuemos con el video Es que esta chica ya la he visto bastantes veces Yo solo puedo decir como que, sácatela, o sea Gente, ya soy inmune a esta De hecho, ya la habíamos visto hace rato, así que soy inmune No entiendo por qué tiene tantos problemas con Pedrito En serio, yo no lo entiendo Debería dejar al pobre Pedrito ¿What the fuck con esta Podme, eh? Esta Podme versión real, what the fuck A ver, yo no puedo decir mucho porque yo también me disfracé una vez con el traje made Pero sí sentí feíto, ¿saben? Sí sentí un poquito de cringe Vamos con la primera Voy a destaparlo No sé esta cosa de verdad Aquí vienen los dulces Vienen individuales en sus bolsitas Lo cual me parece, pues, cool Viene en su bolsita Pero se supone que son los dulces más ácidos del mercado O eso fue lo que yo compré Vale, aquí está el dulce Está, está como bien Está como un poquito pegado No sé si lo alcanzan a ver Esperen, esperen Es que fue, es muy raro Porque se supone que si lo muerdo Debería ser más ácido Pero es menos ácido si se muerde Pero si no se muerde A la próxima lo mejor va a ser Que no lo, que no lo mastique Sino simplemente que lo chupe Lo suponía Es que sí estaba ácido Amartillazo en el alma Tra, tra, tra Me encanta Hay que llegarle a todas las comunidades Con la música de hoy en día Obviamente, puro perreo, eh Muéveme esa palma No mames Mira toda la gente No, Dios mío Están más motivados Esto me da un poco de cringe Porque hoy en día la gente quiere Las iglesias no saben cómo ahora Saben cómo meterte a su iglesia Así que en esta ocasión Vamos a meternos otro dulce Y vamos a chuparlo nada más Lo quiero chupar ya Es que, es que no me gusta lo ácido Esa cara puso mi abuela antes de morir Joder gente Acabo de meterme uno a la boca Lo suponía Las, ah mira Aquí nos da, miren Un dato curioso de un nutriólogo Que nadie lo llamó Pero, oye Gracias por el dato Pero no te lo pedí Pero igual lo vamos a leer Las papilas Sueltan más saliva Y hacen que sus enzimas Se acostumbren Gracias por el dato curioso Pero nadie te lo pidió Cala boca puta Espérate Es que está complicada la Tienes cara de comer cuca Te lleva un mes sin lavarse Este está más fuerte Este está más fuerte Ya cabrón, hable bien Murder face Dice, o sea, cara de asesino Hijo Ya llegué Si me descongelaste el pollo Madre, no, no, no mames No mames Porque la cara Esto qué Madre, no, no mames No mames El pollo El pollo El pollo Ciri, Ciri Cómo se descongeló El pinche pollo En 30 segundos No encontré ningún resultado Ya te la pelaste Yo creo que necesitamos un perrito así Para que lo ataque al muchacho La verdad Así que Obviamente Vamos a tragarnos otro dulce Tengo que aceptarlo Este no fue tan ácido Cómo se activó Para cerrar el like Dios mío Qué pendejada están haciendo Humildemente con un león Les encanta tenerme aquí Dios mío Qué cosa tan cringe Por Dios Este video es el más cringe Que hemos visto hasta el momento Así que esto merece En mi contra Tragarme dos de estos Vamos a ver si estas dos cosas Me caben en la boca ¡Qué puto! Chupa, chupa Y trágate la toga Voy a meter estos dos No mames Qué asco Cinco ¿Y novio tienes? Sí Tres ¿Tres? No, digo cuatro Ah, perdón Había entendido tres Digo tres Me parecen pocos Cuatro Sí, cuatro ¿Pero novio cómo para casarte? ¿Pero qué me voy a casar Cuando sea mamá mayor? Vale, pero cuando sea mamá mayor ¿Cuántas veces te vas a...? ¿Qué está dibujando esta persona? ¿Tienes cuatro novios? Está dibujando una calavera Vale, vamos a comernos otro Este sí solo uno Y al final El que me dé otro perro cringe Me trago tres Así que esperemos al final ¿Listo? Entonces me voy a tragar este Pequeño pero muy ácido Ay, Dios mío Voy a cagar esa noche mal BTS Los voy a extrañar Va Uno O A A Lo Y bueno amigos Con eso terminamos el video Del día de hoy Espero que hayan disfrutado Como sufro Sí Les encanta verme como sufro Como los odio Perros Recuerda dejar tu hermoso like A este video Y comenta lo que tú quieras Así que nos vemos en el siguiente video Y por favor Dejen de pedirme que reaccione Al pinche cringe Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao amigos Cuídense Chao, chao